El surfista desapareció en las aguas de Rocha Una ola perfecta La primera novela de Hugo Burel escrita para Instagram Una historia que se desarrolló en 39 publicaciones y obtuvo más de un millón de impresiones Cada tramo de la novela fue escrito en tiempo real Y las personas que veraneaban en Cabo Poloño la podían vivir como si fuesen los protagonistas Sin duda que el soporte de Instagram me obligó a trabajar de otra manera Yo acepté esas reglas que impone Instagram pero las llevé a mi territorio Escribí como escribo siempre Intentar llevar la literatura a formatos no habituales por lo tanto a lectores no habituales Durante el desarrollo de la novela el Instagram de Itaú sumó más de mil seguidores por día Todo el mundo la comentó Y se quedaron con ganas de más Porque las buenas historias trascienden los formatos ¡Suscríbete al canal!